Fíjense las cifras del Fondo Monetario Internacional. La economía global va a crecer un promedio del 3.2% este año, la de todo el mundo en conjunto. Si miramos por regiones, la economía de Asia va a crecer un 6.2%, la del África Subsahariana va a crecer un 3.4%, la de la región del Medio Oriente, el Norte de África, Afganistán y Pakistán va a crecer un 3.4%, y la de América Latina, solo un 0.6%. ¿Por qué crecemos tan poco? Hay muchas razones, pero quiero resaltar dos de las que he hablado mucho en mis libros. La primera es que en América Latina no hemos terminado de darnos cuenta que estamos en la era de la economía del conocimiento, donde el trabajo mental vale cada vez más y el trabajo manual, o el petróleo, o las materias primas, valen cada vez menos. Y mientras los asiáticos han creado una meritocracia educativa en que los estudiantes estudian cada vez más y cada vez mejor, en América Latina la caridad educativa se está quedando cada vez más atrás. En nuestra región hablamos demasiado de los héroes del pasado y demasiado poco de los innovadores del futuro. Una vez escribí, al volver de un viaje a China y Singapur, que mientras los asiáticos viven guiados por el pragmatismo y están obsesionados por el futuro, los latinoamericanos vivimos guiados por la ideología y estamos obsesionados por el pasado. Y el mejor ejemplo, del que he hablado muchas veces, es comparar nuestros billetes, nuestra plata que usamos todos los días, con las de ellos. En América Latina, nuestros billetes muestran a nuestros próceres de la independencia. En Singapur, señor Héctor, ¿podemos mostrar la imagen de un billete de Singapur? En Singapur, los billetes de Singapur muestran una universidad con un maestro, sus estudiantes, y abajo se puede leer una palabra, educación. O sea, mientras nosotros veneramos a nuestros próceres del pasado, ellos veneran a los innovadores del mañana.